La familia Amigindi Ya somos medio millón Y queremos agradeceros De todo corazón Venga vamos a disfrutar Aventuras sin igual Este ritmo que te mueve Por dentro no parará Aunque seamos un desastre Nuestro abrazo familiar Unidos somos más fuerte Venga vamos a bailar No tenemos haters Por eso sigo subiendo Somos un equipo Y en familia yo me siento Creamos contenido Porque nos estás siguiendo Estamos muy locos En los videos te lo cuento Estamos muy locos En los videos te lo cuento La familia Amigindi Ya somos medio millón Y queremos agradeceros De todo corazón Venga vamos a disfrutar Aventuras sin igual Este ritmo que te mueve Por dentro no parará Aunque seamos un desastre Nuestro abrazo familiar Unidos somos más fuerte Venga vamos a bailar Dos años de ganar Estamos siempre unidos Julen en la casa Se une al equipo No tenemos haters Por eso sigo subiendo Somos un equipo Y en familia yo me siento Creamos contenido Porque nos estás siguiendo Estamos muy locos En los videos te lo cuento Estamos muy locos Estamos muy locos En los videos te lo cuento La familia Amigindi Ya somos medio millón Y queremos agradeceros De todo corazón Venga vamos a disfrutar Aventuras sin igual Este ritmo que te mueve Por dentro no parará Aunque seamos un desastre Nuestro abrazo familiar Unidos somos más fuerte Venga vamos a bailar Somos igual que siempre Familia transparente Amigindi es nuestro nombre Y unidos somos fuertes He 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 Oh yeah tata ¡Gracias!